Esta semana Motorola presentó el nuevo Moto G, la tercera generación del que ya es el modelo más vendido en la historia de la compañía. El diseño del teléfono mantiene la misma línea sencilla y elegante de la versión del año pasado, aunque esta vez los materiales se sienten de mejor calidad. La tapa trasera sigue siendo de plástico, pero da una buena sensación al tacto, y en la parte de la cámara y el flash ahora vemos una pieza de metal que lo hace ver bastante bien. La pantalla es de 5 pulgadas y se mantiene en la resolución HD, que aunque no es para nada espectacular, cumple con las necesidades de un modelo de gama media. El Moto G llega en dos versiones, una con 8 GB de almacenamiento interno y 1 GB de RAM, y otra con el doble de capacidad. Si eso no es suficiente, se puede expandir con una tarjeta microSD de hasta 32 GB. Pero las novedades más importantes están en otro lado. La cámara principal mejoró con un sensor de 13 MP con flash dual, mientras que la cámara delantera para selfie se mantiene en 5 MP. Además, el teléfono tiene certificación IPX7, que lo hace resistente al agua a una profundidad de hasta un metro durante 30 minutos, así que si se te cae el agua no tienes de qué preocuparte. Finalmente, el Moto G tiene soporte para dos tarjetas SIM, conectividad 4G LTE y por primera vez podrá personalizarse con el servicio Moto Maker. Su sistema operativo, la más reciente versión de Android, 5.1.1 Lollipop. El teléfono ya puede conseguirse en México a partir de 3,699 pesos por la versión de 8 GB. Con esos precios, el Moto G seguirá siendo el rey de la gama media. Ya veremos.